Aquí te presentamos, al barco musical, los imparables del amor Eso, eso Eres tu mi amor primero, el que alegra mi vida Eres tu mi amor primero, el que alegra mi vida Te robaste el corazón, solo con una mirada Te robaste el corazón, solo con una mirada Y arriba los bracitos, arriba los bracitos Con tus caricias tan lindas, ven y en este de ilusión Con tus caricias tan lindas, ven y en este de ilusión La soledad ya se ha ido lejos de mi corazón La soledad ya se ha ido lejos de mi corazón Canta Mariceli, así es el amor Joelito Vega, la promotora de éxitos del mundo Eres tu lo que mas quiero, soy feliz por encontrarte Eres tu lo que mas quiero, soy feliz por encontrarte Entregarte mi amor, sin condiciones amarte Entregarte mi amor, sin condiciones amarte Así es el amor Mariceli Sigue, sigue, sigue Desde el profundo de mi alma te escribo esta canción Quiero vivir cada día jalado de ti mi amor Desde el profundo de mi alma te escribo esta canción Quiero vivir cada día jalado de ti mi amor Desde el profundo de mi alma te escribo esta canción Quiero vivir cada día jalado de ti mi amor Desde el profundo de mi alma te escribo esta canción Quiero vivir cada día jalado de ti mi amor Que bonito, los imparables de Belclore En ese rejito, la tosa limpa En ese bajo electrónico, Juan Espírico En esa batería, segundo Kino En ese teclado, un cristal daña Y en la voz original, de Mariceli Irmán Y en la animación Desde el pechito ¡Wilder Díaz!